Música Bienvenidos a Días de Feria, el programa de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Estamos en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y estaremos con ustedes a partir de hoy y hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde por TV UNAM. En este programa vamos a recoger algunos de los temas más importantes que abarca esta feria como pospatriarcado y pospandemia, que todavía no se acaban pero hacia allá vamos, y también temas como juventudes para poder reflexionar con nuestra audiencia. Vamos a tener en esta feria conferencias magistrales de autores locales y extranjeros muy importantes como Vivian Gornick, Juan Villoro, Margot Glantz, Cristina Rivera Garza, María Teresa Andrueto, Jorge Comenzal, Julia Santibáñez, y son personalidades que además también van a pasar por este programa. Vamos a conocer además la oferta editorial de nuestros invitados de honor, que son la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Costa Rica, además de asomarnos a los libros de más de 300 editoriales que forman parte de esta feria. La verdad es que estamos contentísimos de poder regresar al formato presencial por fin después de dos años, y bueno, todo está perfectamente planeado para que ustedes vengan tranquilamente, con muchas medidas de precaución, con sus amigos, con su familia, para disfrutar de todas las conferencias, ciclos de cine, conciertos, talleres, un montón de actividades aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Recuerden que la entrada es libre. En lo que esperamos la llegada del rector y del comité de inauguración, vamos a mostrarles nuestra cápsula sobre Vivian Gorni, que es una de las invitadas más importantes de esta feria, que estaremos también felices de recibir en este programa. Ella es la autora de libros importantísimos, como Apegos Feroces, La Mujer Singular y la Ciudad, y más recientemente está promocionando en México Cuentas Pendientes, un libro en el que escribió una serie de ensayos, medio ensayos y memoria personal, muy interesantes sobre la relectura. Vamos. Vivian Gorni, nacida en Nueva York en 1935, es ensayista, crítica literaria y escritora. Hija de judíos socialistas, creció en el Bronx y estudió en la Universidad de Nueva York. Empezó a publicar ensayos y narrativa en los años 70. Como reportera del legendario semanario The Village Voice, Gorni cubrió el movimiento de liberación feminista y en los años 70 militó con aguerrido entusiasmo en la llamada segunda ola. Su novela Apegos Feroces, publicada en 1987, se convirtió en un clásico de la literatura feminista estadounidense. El relato autobiográfico que reconstruye la difícil relación que tuvo con su madre cuando era una adolescente y su visión de la vida son algunos de los temas que trata con una voz narrativa poco explorada en la literatura de su tiempo. The New York Times ha considerado esta obra como el mejor libro de memorias de los últimos 50 años. Mirarse de frente reúne siete ensayos en los que desarrolla su capacidad para desplegar observaciones sobre aquello que atraviesa su universo cotidiano y personal. En ellos prevalece la narrativa autobiográfica y aborda el feminismo, las desigualdades y el oficio de escribir. En los ensayos Vivir Sola, Escribir Cartas y En la Calle Nadie es Espectador, Todo el Mundo Actúa, hay otro tema que gana terreno, la soledad. La segunda parte de sus memorias, La Mujer Singular y la Ciudad, es un relato fascinante sobre la vida en Nueva York. Ahora Vivian Gornick tiene un nuevo libro, Unfinished Business, Notes of a Chronic Re-Reader. En el que retoma su faceta de crítica literaria y hace un balance de las lecturas que más la han marcado y de cómo el correr de los años ha cambiado su actitud hacia esos textos. La escritora humaniza a la gran metrópoli en sus libros y presenta a la ciudad como un lugar de encuentro para escapar de la soledad contemporánea. Mordaz y sincera, Vivian Gornick, Luz Incansable. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios FILUNI 2022. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural. La maestra Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial. Con la representación del doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Guillermo Rosabal Cotto, director del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. El doctor Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. Y el licenciado Joaquín Díez Canedo, ganador del reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño. Damos la más cordial bienvenida a integrantes de la Junta de Gobierno, a las comitivas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Costa Rica, invitadas de honor a la FILUNI 2022, autoridades universitarias, a la química Berta Guadalupe Rodríguez Zámano, secretaria general del Comité Ejecutivo de la APAUNAM, a académicos, editoriales y expositores, a la comunidad universitaria, así como a quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora Rosa Beltrán. Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días, señor rector de la UNAM, señor rector de la Universidad Complutense, doctor Guillermo, en representación del rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Trigo, muy honrados de trabajar con usted siempre y muy gustosos, Joaquín Díez Canedo, felicidades por partida doble, por ese premio y porque hoy es tu cumpleaños. Gracias. Y maestra Socorro Venegas, que fue quien hizo posible la magia de este regreso a Filuni, tan extraordinario, lleno de actividades maravillosas, que combinan los quehaceres del libro universitario, los talleres y los seminarios en torno a este, pero también la fusión entre literatura de ficción y literatura académica, que cada vez más va perdiendo esas fronteras, porque va siendo imprescindible conocer una para entender la otra. celebro de manera muy especial el poder estar de nuevo en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2022. Agradezco a todas las personas que nos honran con su presencia en esta inauguración y su colaboración decidida para hacer de esta una edición que suma el esfuerzo de las diversas dependencias de nuestra universidad. Gracias a las coordinaciones, institutos, facultades, centros y a cada una de las personas que han volcado su talento y compromiso en la construcción de este reencuentro. Gracias de verdad. Tras dos años de forzada ausencia, ha sido preciso resurgir, reinventar y crear con mayor potencia este espacio de encuentro universitario, académico y cultural. Durante el periodo más difícil de la contingencia, que sabemos no ha pasado del todo, continuamos con las actividades culturales y las de las publicaciones universitarias. Hoy, cuando la Filuni vuelve a su formato presencial, nos recibe con una nutrida programación que incluye eventos académicos y culturales destinados a las juventudes universitarias, a mujeres y hombres investigadores, docentes, bibliotecarios, académicos y al público en general, para quienes hemos construido un programa de actividades basado en tres importantes ejes. Post-patriarcado, post-pandemia y juventudes. Pensamos estos ejes con la convicción de que es necesario encauzar nuestras reflexiones y acciones para dirigirnos a mejores territorios. Regresar del encierro es una oportunidad de reconfigurar el tejido social a través de la investigación, el arte y la ciencia. Todas las personas aquí reconocemos que las editoriales de las universidades e instituciones de educación superior son verdaderos laboratorios innovadores de la comunicación escrita. Sabemos que la materialidad del texto y las artes gráficas, así como el conocimiento generado y distribuido a través del libro universitario, tienen el potencial para transformar el mundo. Por ello, es tan necesario un espacio de reflexión entre los sellos editoriales universitarios, sus autores, sus autoras y las comunidades universitarias. Muchas gracias a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Costa Rica por esta alianza que nos permite enriquecer la feria con 43 actividades que organizaron especialmente para la ocasión. Contar con sus delegaciones abrirá la conversación a esos nuevos horizontes post-patriarcales y post-pandémicos donde las juventudes lleven la delantera que queremos alcanzar en conjunto. Agradezco a la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales y a su titular, el doctor Francisco Trigo, por ser el vínculo que nos ha acercado a las universidades invitadas, haciendo posible que podamos explorar intereses comunes y celebrar la Filuni. Quiero destacar la participación en esta cuarta edición de la feria de la extraordinaria escritora y periodista Vivian Gornick, autora de Apegos Feroces, que por primera vez nos visita en la universidad. Una de las voces más destacadas de la década de los 70, con aquello que se llamó la segunda ola del feminismo, aquella que por primera vez dijo que ser mujer no era ser mujer de la misma manera, de una vez y para siempre, algo que ahora nos parece obvio, pero que entonces causó escándalo. Ella continúa haciendo eco y proyectando al futuro dinámicas sociales, políticas y artísticas transformadoras, porque además está publicando, después de sus dos muy notables libros traducidos a más de 30 lenguas, sus diarios y sus lecturas de otras lecturas. Pienso que la crítica literaria y la crítica académica nos sirven para abrirnos puertas de comprensión, que el libro solo a veces no es suficiente para dialogar con nosotros, que tenemos que dialogar en conjunto con otros que a su vez han dialogado con los libros. Tenemos el honor de que ella imparta la conferencia magistral Escrituras en la pospandemia, abra las actividades de la feria y les extendemos una invitación para escucharla al término de esta ceremonia. A lo largo de seis días, personalidades notables de la ciencia y la cultura compartirán su experiencia y saber con la comunidad universitaria. Para la clausura, hemos preparado un conversatorio con la escritora madrileña Rosa Montero, otra invitada muy especial, prolífica, autora a la que hemos seguido desde sus inicios, en los 80, cuya obra ha sido multitraducida y que además ahora fusiona los distintos saberes, ficción, ciencia, memoria, periodismo. La Filuni es celebración, lo reitero, y con este espíritu nuestra feria otorga cada año un reconocimiento a la trayectoria excepcional de un editor universitario o una editora universitaria de Iberoamérica. Este reconocimiento, que se titula Rubén Bonifaz Nuño, en honor a la impronta que dejó en nuestra casa de estudios un gran poeta, editor, traductor, de quien el doctor Vicente Quirarte sabe mucho, maestro de profesionales de la edición y del libro, así como creador de colecciones y políticas editoriales. Enhorabuena, querido Joaquín. Es un honor cerrar mi participación anunciándoles que este año, por decisión unánime de un jurado internacional, este reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño se confiere al maestro Joaquín Díez Canedo por su larga y notable labor como editor y en especial como editor universitario. Muy bien merecido, Joaquín. Es por unanimidad de los que formaron parte del jurado y los que estamos fuera y nos enteramos de la noticia después. Pues este galardón a tu destacada labor, a tu generosidad y esfuerzo en la divulgación científica y cultural a través del libro es ejemplo para los editores, pero también para los lectores. Tu indiscutible y vasta trayectoria, que abarca una gran diversidad de ámbitos en la vida editorial mexicana, desde el campo de la edición independiente a la institucional, incluida la edición universitaria, recibe este reconocimiento para ti, de parte de toda la comunidad editorial. Enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias. A continuación, la maestra Socorro Venegas Pérez presenta la semblanza del ganador del reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño. Muy buenos días, distinguida y distinguidos miembros del Presidium. Es una enorme alegría coincidir hoy con todos y con todas ustedes que nos ayudan durante varios años, nos han ayudado a mantener vivo el corazón y todo el aparato circulatorio de esta feria del libro que hoy los recibe y los recibimos todos. Es un gran equipo el de la Coordinación de Difusión Cultural. Los recibimos con enorme alegría. La actividad editorial universitaria se desarrolla entre los distintos espacios de la industria cultural y el ánimo generoso de divulgación de la ciencia y la cultura. Las editoriales de las universidades no solo resguardan y difunden el conocimiento en sus aulas, pasillos, centros de investigación, sino que también se convierten en un motor de vasos comunicantes interdisciplinarios que replican y que ensanchan ese conocimiento en la sociedad, en todos sus ámbitos. Las editoriales universitarias y de educación superior publican libros necesarios, preservan, divulgan, responden a una tradición y a su tiempo, nos hacen imaginar y nos desafían. Quiero subrayar esto. Publicamos libros necesarios. Ustedes van a poder salir y van a encontrar la oferta de más de 350 sellos editoriales universitarios que vienen de 17 países. Y ayer solamente anoche conversaba con Juan Felipe, el director editorial de la Universidad del Rosario, que en 2019 mereció el reconocimiento al editor universitario, y me hablaba de cómo su catálogo se está nutriendo con proyectos de divulgación de una cultura de paz, con el registro fundamental de las voces de los desplazados. Allí hay solamente una pequeña muestra de cómo nuestros libros desde las universidades le hablan a este tiempo y a los lectores que hoy habitamos esta época. Por eso, un espacio de reflexión entre los sellos editoriales universitarios y las comunidades universitarias es esencial. Y esa es la importancia de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, decana de las editoriales universitarias en nuestro país. Filuni otorga cada año un reconocimiento a la trayectoria de un editor universitario de Iberoamérica. En esta edición, como ya lo anunció la doctora Rosa Beltrán, se le concedió al maestro Joaquín Díez Canedo Flores. Voy a leer una breve semblanza suya. Joaquín Díez Canedo hizo estudios de física en la UNAM y completó el prestigiado programa para la formación de traductores del Colegio de México. A lo largo de su trayectoria en la industria editorial, ha trabajado tanto en el sector privado como en el público. De 1983 a 1986, fue director editorial y de producción de la Editorial Difusora Internacional, que cambió su nombre a Tiempo y Lenguaje. Tiempo después, fue gerente de la editorial Joaquín Mortiz, en donde consolidó colecciones cruciales como la serie del Volador, con la que muchos lectores crecimos. Te lo agradecemos mucho, Joaquín. Asimismo, fue editorial de Editorial BID, y a finales de los 90, encabezó el área de textos universitarios y de referencia profesional en el Grupo Patria Cultural, un conglomerado de sellos dedicados a la educación. Y en esa época fue, brevemente, director editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Más adelante, asumió la Dirección Editorial de Editorial CLIO, en donde, por un par de años, se ocupó de los libros y fascículos de historia. En 2001, se incorporó al Fondo de Cultura Económica como gerente de producción. Dos años más tarde, se hizo cargo de la gerencia editorial de la misma institución, desde donde contribuyó al fortalecimiento de la identidad gráfica y editorial de las colecciones, y a la consolidación de los comités asesores. En 2008, estuvo a cargo de la legendaria editorial de la Universidad Veracruzana, una de las más productivas y reconocidas del medio académico y literario en México. En marzo de 2009, regresó al Fondo de Cultura Económica como director general, cargo que ocupó hasta enero de 2013. Bajo su mando, el Fondo revitalizó su programa de reimpresiones para mantener vivo el mayor número posible de obras y emprendió la publicación de libros electrónicos. Posteriormente, de 2013 a 2017, fungió como director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En marzo de 2017, es nombrado director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, puesto que ocupó hasta enero de 2019. Joaquín Díez Canedo es Premio Nacional Juan Pablo Salmerito Editorial 2020, galardón que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En esta cuarta edición del reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño, el jurado internacional se integró por la maestra Alba Lucía Bernal Cerquera, coordinadora editorial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. El doctor Edmundo Bustos Azócar, director de ediciones universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. La doctora Jessica López Víquez, editora de la Universidad de Costa Rica. La maestra Gabriela Zahid, directora de Publicaciones del Colegio de México. Y el doctor Manuel Joaquín Salamanca López, director de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Agradezco infinitamente a los distinguidos miembros del jurado por su labor. Ellos, por unanimidad, reconocieron la labor de Joaquín Díez Canedo. El reconocimiento que hoy nuestro rector entregará al galardonado consiste en un diploma en pergamino y una medalla acuñada en plata obtenida a partir del reciclado de negativos de impresión offset de publicaciones descatalogadas. Creo que no hay mejor reconocimiento para ti, Joaquín. La medalla es diseño de Inés Patricia Barrera a partir de una fotografía de Barry Domínguez. Mil gracias por esta fecunda labor, Joaquín, por una vida dedicada al libro. Enhorabuena, muchas felicidades también por tu cumpleaños. A continuación, el doctor Enrique Grauevígers hace entrega del reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño al licenciado Joaquín Díez Canedo. A continuación, el doctor Enrique Grauevígers tiene la palabra el licenciado Joaquín Díez Canedo. Muy buenos días, muy estimados miembros del presidium, muy apreciado señor rector, queridas Rosa y Socorro, muy apreciado Francisco, señor rector de la Universidad Comunicación de Madrid, don Guillermo Basábal Coto, en representación del rector de la Universidad de Costa Rica, muy distinguida concurrencia, recibo con emoción y gratitud este reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño. Es para mí especialmente significativo porque es una distinción que me otorgan mis pares, representantes de ese subconjunto de los editores que tienen a su cargo la importantísima labor editorial de las universidades. También porque es un premio que me tocó organizar en sus primeras entregas. La idea de convocarlo, junto con la que dio luz a esta feria, fue de mi antecesor en la dirección de publicación y fomento editorial, Javier Martínez, y tras algunas consultas con editores veteranos de la universidad, con Jorge Volpi, coordinador entonces de difusión cultural, y con el rector Graue, y con la aprobación de su albacea literaria, Paloma Guardia Montoya, a quien le agradezco hoy su compañía, y del Consejo Editorial de la Universidad, decidimos colocar el reconocimiento bajo la vocación del gran poeta, traductor y editor universitario. No es fácil encontrar el mejor orden entre estas vocaciones, pues en todas ellas fue eminente Rubén Bonifaz Nuño. Quiero agradecer ante ustedes a Gerardo Gerabcio Rayón, colaborador de la dirección de publicaciones, que fue quien propuso mi candidatura, y a los miembros del jurado, a quienes ya nombró Socorro Venegas, que por unanimidad me consiguieron esta distinción. Pero no habría podido merecer este reconocimiento sin antes haber sido invitado a hacerme cargo de las tareas editoriales universitarias en tres ocasiones distintas. Así que quiero también expresar mi gratitud a Jorge Volpi y al rector Graue por haberme dado la confianza de dirigir lo que en la universidad se denomina hipocorísticamente publicaciones. En ausencia, a Sergio Pitol y a Raúl Araslovillo, rector de la Universidad Veracruzana entre los años 2005 y 2013, gracias a quienes estuve al frente de los trabajos y los días de la justamente reconocida editorial de esa universidad. Y por último, a José Ignacio Echeverría, director general de la entonces recién creada publicaciones durante la rectoría del doctor Francisco Bernes. Tampoco habría sido posible recibir hoy esta distinción si en el equipo de colaboradores que me han acompañado aquí y en la Universidad Veracruzana, entre ellos algunos destacados profesionales de la edición, todos ellos gente empeñosa y bien dispuesta, y quienes, aparte de haberme ayudado a cumplir razonablemente con los proyectos, las metas y las expectativas institucionales, me han enseñado más de lo que yo he podido aportarles. A todas ellas y todos ellos, mi reconocimiento. No es esta ocasión para referirles a alguno de los numerosos incidentes, anécdotas o episodios sucedidos durante los tres años aproximadamente que he tenido a mi cargo tareas editoriales universitarias. Baste decir que me hicieron ver que la actividad editorial universitaria es fundamental para las instituciones, colectiva, estimulante, a veces ardua y siempre desafiante. Estos desafíos, curiosamente, empiezan todos con la letra D, dictaminación, distribución, difusión y dinero. Alguna vez hice un cálculo grueso de qué porcentaje del presupuesto de esta universidad se destina a la actividad editorial y llegué a una cifra, incluyendo los sueldos de quienes se ocupan de ella, cercana a 1%. Me parece que es un dinero muy bien gastado. Estos retos y tareas de la edición universitaria no sujeta a cumplir con un volumen anual de facturación y un margen de rentabilidad, sino a procurar la mejor y más amplia representación y presencia bibliográfica y merográfica de las actividades universitarias de docencia, investigación y extensión son los que definen el perfil del editor universitario. Universidad de intereses, gran capacidad de gestión, comportamiento generoso y solidario, de nuevo y resiliencia, apertura a nuevas tecnologías y soluciones. Este no es un autorretrato complaciente, lejos estoy yo de tener esas cualidades, porque aún ha sido tanto el tiempo que me he desempeñado como editor universitario y también lo he hecho en otros ámbitos, aparte de mis limitaciones personales. Pero conozco a muchas y muchos colegas que sin duda las tienen. La discusión en torno a la práctica de la edición universitaria y los acuerdos entre los editores universitarios son, no está de más decirlo, el meollo de esta feria. Ha querido el azar darme la alegría de recibir este reconocimiento en compañía de otros dos homenajeados, dos grandísimos escritores, tan diametralmente distintos como podría encontrárselos entre la variada gente de la pluma, y que son ambos personas de historias familiares, personajes de historias familiares, Gabriela Mistral y Max Auro. Los de estas dos figuras de las letras hispanamericanas son rescates muy necesarios. La llamada de Rosa Beltrán, anunciándome que me había sido otorgado el reconocimiento Bonifaz Nuño, me tomó completamente por sorpresa, pues aunque no es un requisito de la convocatoria, yo habría dado por hecho que las candidaturas recaerían en editores en funciones. Me alegra que se abra la puerta para reconocer a muchos editores universitarios que ya no desempeñan esa función, pero cuyo paso por las dependencias editoriales universitarias ha sido muy destacado. Pienso, dentro de esta máxima de estudios, que me ex en mi casa de estudios, en Hernán Larrazabala, en la doctora Rosa Beltrán, desde luego, en Vicente Quirarte, en Marco Antonio Campos, por solo mencionar algunos. En mi caso no fue un escándalo, pero tampoco un secreto, que luego de terminar la segunda edición de esta feria, clausurada hace casi exactamente cuatro años menos un mes, decidí dejar publicaciones. No me sentí con la solvencia física y mental para pagar el costo, medido en noches de insomnio, que por experiencia me representaría la edición de una tercera Filuni. Las victorias tienen muchos padres, los tropiezos, en casos como este, uno solo, el director general. Luego de conocerla en un par de reuniones apresuradas para hacer la entrega de la estafeta de publicaciones, no fue, en cambio, ninguna sorpresa, y sí consiguió aligerar casi del todo mi cargo de conciencia por aquella defección, comprobar a los pocos meses de ausentarme lo bien que iba a publicaciones bajo la batuta de Socorro Venegas. También me consta que ha seguido, que creo que terminé haciendo un favor a la universidad. Lo digo en serio. Me da mucho gusto que la UNAM doble la apuesta para esta cuarta edición de la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios, y primera, bajo el signo de la pospandemia, ver la entusiasta respuesta de las historias universitarias del país y del extranjero, y el atractivo programa de actividades, sembrado con algunas de las figuras hoy más importantes de las letras mexicanas, no podía ser de otra manera estando dos de ellas sentadas en el presidium, y destacadas invitadas internacionales que colocarán la conversación de esta feria también bajo el signo del pospatriarcado. Pienso entonces que eso que en algún momento me pareció un insondable designio de impedir que yo me apartara de la FILUNI es algo que también tengo que agradecer. Muchas gracias. Mucho éxito en esta FILUNI 2022. A continuación, se hace entrega del reconocimiento como invitada de honor FILUNI 2022 a la Universidad de Costa Rica. Recibe con la representación de su rector, el doctor Guillermo Rosabal Cotto. Tiene la palabra el doctor Guillermo Rosabal Cotto. Buenos días, doctor Enrique Graue Víjers, distinguida y distinguidos integrantes del presidium, distinguida y cálida comunidad presente aquí en la sala y que nos sigue en las redes sociales. Me dirijo a ustedes en honrosa representación del doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica. En el mío propio, como director de la editorial de la Universidad de Costa Rica, invitada de honor junto con la Universidad Complutense de Madrid, con la misión de ser la voz de nuestra casa de estudios al iniciar la cuarta FILUNI, después de dos años de pausa por pandemia. Gran parte de la sociedad civil, a cuyo servicio nos debemos las universidades, recibe el fruto de nuestra docencia, investigación y extensión social por medio de los productos que creamos y difundimos las editoriales universitarias. No hace falta recordar que son tiempos difíciles para toda la sociedad y que el mundo editorial ha sido vulnerado por la pandemia. Lo que sí es necesario recordar es que somos personas sumamente afortunadas de poder reunirnos presencialmente en este magnífico encuentro, el cual, más que una feria de libros universitarios convencional, es un frondoso y vital árbol, como lo ha llamado la maestra Paola Velasco el otro día en una entrevista televisiva. Un árbol que reúne a ramas de personas académicas, creadoras, escritoras, investigadoras, bibliotecarias y de la librería. Para la Casa de Estudios Superiores y la editorial que represento, estar aquí, no sólo como una de las invitadas de honor, sino como una de las ramas que se une a este árbol en la pospandemia, significa más que exhibir, vender, negociar y prosperar. Significa la oportunidad de observación, de escucha, de construcción de aprendizajes y alianzas para repensar el para qué de una editorial universitaria. Y el cómo, en tiempos en que las promesas de igualdad, progreso y modernidad sólo parecen ser inciertas e incompletas. Volvámonos ramas resilientes, pero flexibles, resistentes, capaces de asombrarse y adaptarse con vaivén de la naturaleza y la historia. Volvámonos universidades, editoriales, profesionales y comunidades resilientes. De todo corazón, muchas gracias. De igual manera, se hace entrega del reconocimiento como invitada de honor de la Filuni 2022 a la Universidad Complutense de Madrid. Recibe el reconocimiento su rector, el doctor Joaquín Goyache Goñi. Hace uso de la palabra el doctor Joaquín Goyache Goñi. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue, querido amigo. Representante de la Universidad de Costa Rica, en representación del rector, doctor Guillermo Rosabal. Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Paco Trigo, querido amigo, compañero, colega veterinario. Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, doctora Rosa Beltrán. Director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, maestra Socorro Venegas. Licenciado Joaquín Díez Canedo, felicidades por tu cumpleaños y enhorabuena por el reconocimiento tan merecido. Autoridades académicas, autoridades civiles, profesoras, profesores, miembros de Administración y Servicios, estudiantes, señoras y señores. Saludo y felicito desde aquí a todos aquellos que en México, en Costa Rica y en España y a universidades representadas en esta feria han trabajado para hacer posible lo que inauguramos hoy. Asimismo, mi saludo para todas las instituciones que participan en esta feria y que dan señal de la sana vida intelectual y científica de las universidades aquí representadas. Quiero agradecer muy sinceramente a la UNAM, representada por su rector, querido Enrique, en este acto la invitación a la Universidad Complutense de Madrid como una de las dos invitadas especiales para participar en la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios, evento de gran prestigio en el mundo editorial universitario, un mundo en el que la UNAM es un referente. Después de estos años de pandemia, se retoma con fuerza la actividad de nuestras universidades, la vuelta a las aulas, a la investigación y a la vida universitaria llenan nuestros campus de energía e iniciativas que enriquecen la experiencia de la comunidad universitaria, de nuestras comunidades. Uno de los eventos destacados en el calendario académico internacional es esta feria, que se plantea como un lugar de encuentro, donde se abordan múltiples temas, muchos de ellos relacionados con lo vivido y aprendido en estos tiempos difíciles. La pospandemia nos abre de nuevo a situaciones en las que se ha evidenciado que el cambio es necesario. En estos años hemos reflexionado sobre nuestra existencia, sobre el papel de la ciencia y de la cultura en el bienestar de nuestra comunidad. En lo social hemos abordado temas fundamentales como la accesibilidad, la igualdad, la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y la protección de la salud. Todos estos asuntos tienen sitio aquí, en esta feria, que pone de relieve la riqueza de la producción editorial de las universidades de México y de otros países con una amplia participación de las instituciones más prestigiosas. Pone también de relieve que a las universidades les preocupan las tradiciones, como no puede ser menos, a las que se deben, pero también están atentas a los nuevos desarrollos sociales y a las nuevas responsabilidades en relación con el futuro. Sin duda, los acontecimientos recientes han condicionado en gran medida la vida universitaria y el mundo de las bibliotecas y del libro no han escapado a este escrutinio constante al que la universidad somete todo lo que hace, el acceso a los libros, las salas de lectura, los horarios, el préstamo bibliotecario, hasta los ejemplares digitales, la edición, etc. Las nuevas condiciones de trabajo, estudio y investigación reclaman nuevas soluciones. Esta feria es una buena ocasión en la que miramos hacia el pasado, hacia la experiencia y expresamos nuestra confianza en el futuro, hacia el que dirigimos nuestras ideas y nuestro esfuerzo. Como todas las universidades históricas, la UCM es la heredera de las diversas instituciones y establecimientos educativos que conforman la enseñanza universitaria en los últimos cinco siglos. Permítanme que les diga que la Universidad Complutense de Madrid debe, en cierta forma, no en lo litoral ni en lo temporal, por supuesto, su origen a un libro, la Biblia Progrícota Complutense, que se publicó entre 1514 y 1517, aunque solo se distribuyó en 1520. El encargo de la depuración del texto y edición de la Biblia, que hizo el Cardenal Cisneros, nuestro fundador, a un grupo de estudiosos puso el cimento de lo que luego llegó a ser la Universidad Cisneriana o Universidad de Alcalá. La Universidad Complutense de Madrid hereda aquella universidad y, por lo tanto, puede legítimamente decir que representa aquel espíritu que aunaba la investigación rigurosa de los textos a través de los que se habían transmitido el Antiguo y el Nuevo Testamento, junto con el deseo de divulgar y dar a conocer el resultado de unas investigaciones ni fáciles ni fácilmente comprensibles por todos. Podemos decir que las ediciones con las que se comprometa la Universidad Complutense de Madrid siguen fieles a aquellos principios, el examen científico riguroso de la materia estudiada y el deseo de poner el servicio de la sociedad el fruto de los esfuerzos de los investigadores e investigadoras. Si en el siglo XVI las preocupaciones de la sociedad eran las religiosas, en el siglo XXI las preocupaciones son las que ya he citado antes. Ayudar el proceso de construcción de sociedades más justas, traer al desarrollo de estas sociedades todo lo que la universidad puede ofrecer en materia de investigación científica que, al servicio de todos, permita asegurar la calidad, la mejor calidad, diría yo, de nuestra vida común, la salud, la sostenibilidad, por poner dos ejemplos que son de los de mayor preocupación entre nosotros en estos días. Participar en una feria como Filuni es un acto que nos devuelve a nuestros orígenes, vinculando al mejor conocimiento y a la divulgación del investigado. La UCM posee la segunda biblioteca de España por número de ejemplares y recursos, solo por detrás de la Biblioteca Nacional. Es importante destacar la inauguración 2011 de la Biblioteca María Zambrano, que es la biblioteca más grande de la Comunidad de Madrid. También posee la UCM una biblioteca histórica creada en 2001 para conservar y difundir su importante patrimonio. De hecho, la colección bibliográfica de esta biblioteca está compuesta por unos 6.000 manuscritos, 740 incunables y un volumen de impresos de los siglos XVI a XVIII, que se aproxima a los 100.000. Su historia y extraordinaria calidad se explica por la procedencia y características de las colecciones bibliográficas que la integran. El Colegio Mayor San Ildefonso, fundado por el Cardenal Cisneros, el Colegio Imperial de los Jesuitas, el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, el Real Colegio de Farmacia de San Fernando, la Escuela de Veterinaria, antecesora de mi facultad, la Escuela Superior de Diplomática o la Escuela de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, además de importantes bibliotecas privadas. De esta manera, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid es la segunda biblioteca de Madrid en cuanto a volumen de libros anteriores al siglo XIX, también después de la Biblioteca Nacional, y ocupa un puesto destacado entre las bibliotecas de España. En cuanto a la producción editorial de nuestra universidad, es todavía pequeña, debido a diferentes problemas que no les voy a mencionar de gestión por los que hemos pasado en los últimos tiempos. No obstante, hace seis años la UCM inició un nuevo proyecto en el que se ha avanzado a buen ritmo en iniciativas editoriales y en la producción de publicaciones, llegando a alcanzar el sello de calidad el pasado año. Encaramos esta nueva etapa con la creación de siete nuevas colecciones de investigación de gran interés en áreas como las artes, historia, estudios literarios, artes escénicas, lingüística y comunicación, docencia y hemisferios de igualdad que están teniendo gran actividad. También contamos con 75 revistas científicas de gran nivel en todas las disciplinas. Para esta feria hemos preparado varias publicaciones especiales que van desde un libro que evidencia las relaciones de patrimonio entre España y México, México en las colecciones complutenses, coeditado con nuestro Consejo Social, dos libros sobre un gran diseñador, Félix Beltrán, siempre el diseño, una antología crítica, y Félix Beltrán, inteligencia visual, el diseño en sentido social. Como bien conocen todos ustedes, Félix Beltrán es uno de los mayores exponentes del diseño gráfico latinoamericano, un revolucionario de la imagen con un gran predicamento internacional. Desde nuestra editorial hemos tenido la oportunidad de reunir su pensamiento y su obra y hemos tenido el privilegio de que nos acompañe en la presentación de sus libros. También presentaremos en la feria libros como la guía de comunicación y trato inclusivo, resistencias y disidencias en el cine español, el compromiso con la realidad, la reivindicación de la educación superior de americanas y españolas, las universidades desde una perspectiva de género y trabajos en sostenibilidad y resiliencia socioecológica en la Universidad Complutense de Madrid. Todos estos títulos que hemos preparado para la feria muestran el compromiso real con el presente y con el futuro al que me he referido anteriormente. Además, traemos a la feria varias propuestas culturales y científicas, reflejo de nuestras inquietudes. Entre ellas encontramos talleres como los de aprendizaje servicio en diversidad y trato inclusivo y el de ciencia inclusivo, centradas en la inclusión social desde varias perspectivas. Los que tienen que ver con el cumplimiento de los ODS en la universidad, como implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, así como los más artísticos desde una perspectiva de arte urbano, inteligencia visual basada en los trabajos del diseñador social Félix Bertrán y el taller de graffiti de artista Z, mi querido amigo Pablo, que ha colaborado con nuestra universidad en tres grandes proyectos muralistas y está muy vinculado con proyectos participativos con nuestros estudiantes. También conferencias de actualidad, como la que lleva por título Salud Planetaria, Biodiversidad y Epidemias Emergentes, que pone de relieve la importancia de preservar la biodiversidad o la participación en mesas de diálogo como el desafío de las clases digitales, profesores o creadores de contenidos, o México y España, de la edad de plata al estilo español en la UNAM. En los conversatorios conjuntos abordaremos el tema de la igualdad y la reivindicación del papel de la mujer en el ámbito académico, las primeras universitarias en España, alumnas y profesoras, México y España, de la edad de plata al exilio español en la UNAM y perspectiva de género en las publicaciones de ediciones complutenses. En esta línea presentamos la obra de teatro Emilia, sobre una de las escritoras españolas más importantes de los siglos XIX y XX, Emilia Parlo Bazán. Por parte de la UCM estará presente en la Jornada Internacional de Bibliotecarios con la participación de los dos directores de nuestras bibliotecas, destacando la conferencia magistral, el patrimonio digital bibliográfico y el documental de la Universidad Complutense de Madrid, más de 25 años de historia. Asimismo, participaremos en el encuentro de libreros universitarios 2022 y en el ciclo del seminario permanente de editores. Asimismo, la UCM se encuentra compartiendo espacio con 43 editoriales universitarias de España en el stand de la Unión Editoriales Universitarios Españoles Único. Para terminar, y siento haberles aburrido, me gustaría destacar la voluntad mostrada por la Universidad Complutense de Madrid por estar presente en este evento tan importante, en esta feria, cuya presencia se refrenda con la presencia de varios componentes de equipo rectoral aquí presentes. Agradezco vuestro esfuerzo por venir, es una cita muy importante para todos nosotros y para nuestra universidad. Los directores de bibliotecas y el director de ediciones Complutense, asimismo, quiero resaltar que los responsables han querido viajar hasta aquí para participar en la feria y para compartir actividades con la UNAM y con la otra institución invitada a honor, la Universidad de Costa Rica. Agradecernos de nuevo la invitación y les doy la enhorabuena a todas las personas implicadas en este amplísimo programa de gran interés para el mundo universitario. Muchísimas gracias por su atención. Escuchemos las palabras y declaratoria inaugural del doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Doctor Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, qué gran aportación está haciendo con los comentarios que nos hacía favor de hacer en relación a lo que trajo la Universidad Complutense. Se lo agradezco muchísimo y haber preparado una edición especial para esta feria. Honorables integrantes de la Junta de Gobierno que nos acompañan, al igual que del Patronato, muchas gracias por estar aquí. Doctora Rosa Beltrán, coordinadora de Humanidades, maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones. Doctor Rosábal, director del Sistema Editorial de la Universidad de Costa Rica. Un saludo a su señor rector. Doctor Francisco Trigo, gracias por todo lo que has venido haciendo en este sentido. Por supuesto, saludar a Joaquín Díaz Canedo. Felicidades por su cumpleaños, Joaquín, y por este galardón que te da en el día de hoy. Directoras, directores y funcionarios universitarios que están presentes aquí. Gran comunidad académica que nos hace favor de acompañar. Muchas gracias, química Guadalupe Rodríguez, secretaria general de LASA, PAUNAM, por estar aquí presente. Bien, se decía, han sido dos años, por razones, por todos conocidas, que tuvimos esta interrupción de la feria. Pero hoy estamos aquí con gran satisfacción para celebrar esta cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, de las universitarias y de los universitarios también. Y lo hacemos de la mano de dos instituciones de educación superior emblemáticas, con las que tenemos una frecuente y nutrida colaboración, con la Universidad Complutense y con la Universidad de Costa Rica. Quiero muy especialmente agradecer la presencia del doctor Joaquín Goyache, rector magnífico de la Universidad Complutense, la más grande de las universidades de la Península Ibérica, y que en conjunto con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires, constituimos una alianza estratégica para potenciar acciones y logros. Una vez más, muchísimas gracias, señor rector, a usted y a todos los distinguidos colaboradores que la acompañan por su presencia en nuestra Casa de Estudios. Por supuesto, también agradecer a la Universidad de Costa Rica y a su participación en esta feria. Es una universidad hermana nuestra, ejemplo de la educación superior en la región centroamericana y con la que tenemos también estrechas colaboraciones. Con ellas, como universidades invitadas, la FIL-UNI reabre este añorado encuentro entre editores, autores, personal académico, estudiantes y público lector. Es una gran oportunidad para caminar entre los estantes de las distintas casas editoriales, ver y revisar los títulos en los lomos, tomar entre nuestras manos aquel texto que despertó nuestro interés, ojearlo, sentir el papel y percibir el peculiar olor que tiene un libro. Es una experiencia que ya extrañábamos, particularmente después de tantos meses de estar inmersos en esas pantallas impersonales y unidimensionales. Por esto, esta feria también es un reencuentro con nuestra naturaleza y con esta nueva realidad. Y una ocasión que abre oportunidades para explorar universos literarios, intercambiar recomendaciones y opiniones y acceder a la oferta editorial, cultural y artística que se ha planteado alrededor de esta feria. Se exhibirán, en tiempo entendido, más de 15 mil títulos universitarios. Y la maestra Venega nos decía provenientes de 350 sellos universitarios, tanto nacionales, por supuesto, como de 17 países, ¿entendés? Bueno, pues aquí se complementarán con presentaciones, talleres, conferencias, actividades culturales y ciclos de cine también y de teatro de la Universidad Complutense y de la Universidad de Costa Rica. En conjunto, si ustedes lo ven así, integran un programa invitante, lúdico y muy diverso. A las y los universitarios y a la sociedad en general, yo les convoco a disfrutar de esta feria, que es una fiesta cultural que nos permite acceder a las distintas propuestas editoriales universitarias, a satisfacer la enorme variedad de intereses, a acercar también a las ciencias, las artes y las humanidades, a todos y todas los interesados en ella, en la lectura y en la avidez del conocimiento. Redescubramos esta experiencia, que es individual y colectiva, que surge de la interacción con el lenguaje escrito y de todas las imaginaciones que nos permiten entender nuestro entorno y la humanidad. Porque sólo así, efectivamente, leyendo, podremos ser mejores. Y para que un libro exista en cualquier de sus formatos, además de los autores, se requiere del editor y del proceso editorial. Por ello, la FIL-UNI otorga en cada edición el reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaznú. A mí me dio muchísimo gusto saber que en esta ocasión la decisión del jurado recayó en Joaquín Díaz Canet, universitario cabal, apreciado amigo, escrupuloso y creativo editor. Una vez más, Joaquín, mil felicidades. Yo agradezco en nombre de toda la comunidad a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y a su directora, la maestra Socorro Venegas, así como a todo su aparato circulatorio, que dice esto, por su comprometido trabajo y a todas las personas que se han involucrado en la organización de FIL-UNI 2022 en retomar ahora presencialmente esta iniciativa. Y sin más, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y aunque de alguna forma está inaugurado, pero la ortodoxia obliga, de acuerdo con el programa, que hagamos la inauguración formal. Les invito a ponernos de pie para decir que siendo las 10.56, según yo, del 30 de agosto del 2022, doy por inaugurada esta cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Universitario para las universitarias y para los universitarios. Muchas felicidades. Muchas gracias. Es así como concluye este acto e invitamos a nuestros asistentes a recorrer la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios FIL-UNI 2022. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Así concluye la ceremonia de inauguración de la Cuarta Edición de FIL-UNI 2022. Los esperamos en días de feria, el programa oficial de esta feria, todos los días en TV UNAM hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!